En Líderes, una entrevista exclusiva con Isela Constantini, quien presentó su libro Un Líder en Voz. El camino al liderazgo es algo difícil, o sea, mucha gente piensa yo quiero ser un líder para tener un sueldo diferenciado o beneficios adicionales y el líder tiene muchas veces letras chicas que no estaban incluidas y nadie te las dijo cuando firmaste que te promovían. ¿Qué aprendió de su paso como presidente de Aerolíneas? ¿Y cuál fue el costo que tuvo que pagar? Cuando uno vive en un país y decide quedarse en ese país, sea por el tiempo donde está, tiene la obligación de devolverle algo a ese país. Las diferencias entre trabajar en una empresa pública y una empresa privada internacional y cuál es la transformación que necesita el Estado. Familia, alto nivel de competencia y deporte. Los secretos de Isela Constantini. En Líderes, con la conducción de Cecilia Luchia Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Nuevo Citroën C4 Lounge. Dejá que el confort te mueva. Citroën. Recerva la casa. Cresud. Nacimos en Argentina, crecimos en Nacional de Lumación aumentando un curso por el curso. Nacimos en Latinoamérica y nuestra sociedad pública en Latinoamérica y a todos nosotros. Cresud. Nacimos en Antonio, crecimos en excitement. Cresud. Nacimos enoque y nos vemos en paz. Tres, somos amigos y nos vemos en segundos. Hacela bien Hacela con tu 100% Acabas de lanzar un libro que se llama Un líder en voz ¿Qué te motivó a escribirlo? Yo desde que llegué a Argentina en el año 2012 Cuando yo era a Motors me transfiere temporariamente Para estar un año y medio, dos años acá Empecé a recibir muchas preguntas que venían por medio de entrevistas De diferentes medios De cómo había sido para romper el techo de cristal Cómo era ser una mujer en el mundo automotriz Y además de las preguntas con los medios Muchos chicos se acercaban y me preguntaban Cómo había hecho, pidiéndome ayuda o algunas ideas De cómo podían ellos seguir su carrera y su desarrollo personal Y dije, acá tengo que hacer algo O sea, no puede ser que esté hablando siempre lo mismo Yo me cansaba de hablar de lo mismo Dando los mismos consejos para diferentes personas Dije, está en la hora de escribir En algún momento tengo que escribir Así que en el año 2013 hice un índice Empecé a decir, bueno, esto más o menos sería lo que yo escribiría Pero no tenía el tiempo, así que terminé materializándolo muy rápido Porque la verdad lo escribí muy rápido al libro Pero cuando ya tenía el espacio para poder escribirlo Vos tuviste una carrera muy intensa en la empresa General Motors Si bien ya habías tenido un paso profesional por otras compañías Y llegaste a ser presidenta de GM en Argentina ¿Cuáles crees que fueron las oportunidades que se te presentaron? ¿Y qué representó para vos ese desafío profesional? Wow, la verdad yo estuve 17 años en General Motors Y de los 17 años estuve en 13 posiciones totalmente diferentes No es algo normal y natural dentro de General Motors Haber pasado, tuve posiciones que estuve 6 meses Posiciones que estuve un año Pero yo creo que era mi curiosidad para entender cómo funcionaba el negocio Mi interés de poder aportar no solamente desde lo que yo conocía Pero desde lo que impactaba mi área o lo que yo producía Que me fueron llevando a tener esa posibilidad de aprender Y crecer en diferentes áreas Un gran quiebre para mí fue cuando yo digo definitivamente Que yo en marketing ya había hecho todo Y General Motors, había un vicepresidente de recursos humanos a nivel regional Y un día me dijo, ¿pero qué querés hacer? ¿No querés irte a Chile de marketing? ¿No querés irte a Argentina en marketing? Le dije, dame otra cosa que no sea marketing Porque si yo voy a otra posición Y después vuelvo a marketing Voy a ser una mejor persona en marketing Porque voy a conocer la otra área de la empresa Y las dificultades y los desafíos del otro lado de la organización Y si yo no sigo en marketing Yo por lo menos, habiendo conocido marketing Puedo aportar mucho más al sector donde vaya Y ahí General Motors decide mandarme a Texas A un programa de dos años Donde no era muy cierto qué es lo que iba a ser de mi carrera en esos dos años Pero lo que no estaba programado es que yo en seis meses Me convertiría en gerente de producción Así que eso te digo que fue una bisagre en mi carrera Porque descubrí un área de manufactura que me encantaba Me encanta la fábrica, me encantan los fierros de verdad Y eso me terminó llevando a lo que es desarrollo de producto Planificación de portafolio, motores Y bueno, en algún momento me trajo a ser presidente de una operación Imagino que la decisión de salir de una empresa privada, multinacional Como es GM Para dar un salto a una gran empresa del sector público Como es Aerolíneas Argentinas Debe haber sido una de las decisiones más difíciles de tu carrera ¿Qué te animó a tomarla? Cuando uno vive en un país y decide quedarse en ese país Sea por el tiempo donde está Tiene la obligación de devolverle algo a ese país De devolverle algo a la sociedad Y yo creo que era mi momento de devolver Yo dije, yo lo que más sé en mi vida Lo que más me especialicé en toda mi vida Fue en reestructuraciones, en transformaciones de modelos de negocios Es una empresa que necesita realmente una gran transformación Para mí era imposible que una empresa de ese tamaño Con la marca que tenía, con los activos que tenía Que no pudiera ser rentable Y para mí era una forma de poder contribuir Decir, yo me quiero quedar en este país Este país necesita ayuda para que sea el futuro Yo pueda aportar de esa forma Y llegó mi momento de dar Entonces fue una decisión realmente poco racional Porque si yo miraba realmente lo que significaba para mí No era emocional, tampoco era lo más fácil Pero realmente sentía que era como que mi momento de devolver Como si fuera mi misión Con la perspectiva del tiempo Y sabiendo que te despidieron de esa posición tan importante Y en la que pusiste tanto empeño ¿Te arrepentís de haber pasado al sector público? No, para nada Yo creo que todos nosotros deberíamos tener la experiencia de trabajar en los dos sectores Es muy fácil estar de la vereda enfrente demandando cosas al otro grupo Sea del lado de empresas demandando del gobierno Y del lado del gobierno demandando empresas Cuando uno realmente vive la experiencia Ve las dificultades y realmente puede decir No es tan fácil O por acá hay desafíos Acá hay una forma de poder manejarlo mejor Y es donde yo creo que se pueden hacer las sinergias más rápidamente Para poder avanzar más rápido sobre un plan de crecimiento sustentable de un país ¿Qué diferencias ves? Desde los requerimientos y las aptitudes que exige una gestión pública con una privada Porque en este gobierno en particular hemos visto que han habido muchos cambios Del sector privado al sector público Algunos muy exitosos, otros no Entonces tal vez requiere de habilidades y de capacidades muy distintas Cuando vas al ámbito público Cada decisión que tomás tiene un impacto que vos no necesariamente lo podés medir Entonces si vos tomás una decisión que vas para el lado derecho Puede saltar alguien, cualquier persona, un ciudadano cualquiera Y dicen, ah, porque es a favor o en contra del gobierno Porque no lo hizo para esto, lo hizo para el otro Hay ese reproche o esa expectativa o esa crítica De que si lo hiciste de una forma es porque querés perjudicar al otro Y el efecto dominó de una decisión en el ambiente público Es mucho más largo el efecto dominó que en la decisión del mundo privado Tenés un impacto que llega a la sociedad independientemente de qué empresa estás manejando ¿Qué aprendiste con esta perspectiva del tiempo y el año? Bueno, casi dos años que han pasado, ¿no? Sí, ya casi dos años Que saliste de tu función en Aerolíneas como presidente ¿Cuál fue el aprendizaje más duro que tal vez tuviste que incorporar? Yo creo que el aprendizaje más duro es decir, bueno, ¿qué podría haber hecho yo diferente? Porque yo creo que fui formatada de esa forma Es decir, bueno, entregué mis resultados, cómo los entregué Yo siempre digo que el cómo es tan importante como qué entregás O sea, son momentos, yo creo que me llevé, diría los primeros cuatro o cinco meses Y digo, fue mi propia terapia intensiva interna De repensar y re-assessment de todo lo que yo había hecho, cómo lo había hecho Por eso yo creo que aprendí un montón y lo volvería a hacer sabiendo de lo que podría llegar a ser de vuelta O sea, si... Sabiendo el resultado final, igual volverías a hacer Igual lo haría, porque yo creo que es parte de lo que uno tiene que devolver Y fue parte también de mi aprendizaje Hoy la Argentina está atravesando un momento delicado El nivel de inflación está bajando, pero aún así es alto El nivel de endeudamiento que tiene la Argentina es muy alto Y es una preocupación a nivel general Especialmente si ese endeudamiento va a pagar infraestructura del Estado O costos del Estado y no obras que queden para las generaciones que siguen Y los procesos de la justicia, el tener una justicia verdaderamente independiente Que nos dé la credibilidad, que nos dé la previsibilidad para que las inversiones lleguen Me interesa tu lectura del momento económico y político de nuestro país Teniendo en cuenta estas tres variables Son momentos bastante complejos en Argentina Son para mí momentos muy importantes de transformación Procesos de transformación, yo creo que el gran desafío que uno tiene Es que no sabe cuánto tiempo dura Y se genera un nivel de ansiedad bastante grande en la gente Porque no es que decís, nos vamos a apretar los cinturones Y es un huequito en el cinturón Y aguántense por seis meses, un año, dos años Porque no sabemos cuánto tiempo es Y una cosa es apretar el cinturón de una clase media, media alta Y otra cosa es apretar un cinturón de una clase maja Que ya no tiene mucho que ajustar No tiene resto también Venimos de una cultura de subsidios Donde es muy difícil empezar a hablar de cómo empezar a revertir De bajar el nivel de subsidios con el nivel de pobreza que tenemos Todavía la necesidad de generar el empleo y el empleo de valor Con décadas, muchos años de inflaciones de dos dígitos O sea, pensar que uno puede dar vuelta a la inflación rápidamente Pensar que uno puede volver a ser competitivo Y poder ser un país exportador Y volver a hacer lo que México logró hacer durante muchos años en América del Norte Es muy complejo O sea, son variables que vos decís Bueno, ajustamos el déficit Bajamos los subsidios Pero qué haces con el nivel de pobreza Hoy hay una noción un poco más amplia De lo que se está haciendo en la justicia De lo que es correcto y de lo que no es correcto Pero todavía estamos en ese proceso Yo creo que ese es el gran desafío De cuán rápido podemos seguir armando la consolidación De la independencia y de la fortaleza De las instituciones que necesitamos tener en Argentina Para que la sociedad esté cierta Y que entienda qué es lo que es correcto Qué es lo que es errado Bueno, la sociedad es lo que se pregunta Hay accionarios de la justicia Que ponen en duda lo que representa la justicia en sí misma Entonces, cómo o hacia dónde hay que trabajar Para asegurarse que exista ética en los negocios En especial en las empresas públicas Y también en las empresas privadas Yo creo que eso es un tema Si no hay justicia eso es imposible de lograr Es difícil de lograr Pero yo creo que no le podemos poner la mano de la justicia Y del gobierno Porque si el gobierno resuelve la justicia Ahí ya tenemos un conflicto muy grande Yo creo que tenemos que volver a lo básico Que es la cultura La justicia se termina haciendo O la corrupción termina existiendo O los delitos terminan ocurriendo Porque hay una cultura permisiva Y que se acepta Una cultura a veces del individualismo Y del tomar ventajas Que uno dice Bueno, si lo puedo hacer ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué expectativas tenés para el año 2018? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que sigue un momento de transición Obviamente son momentos más difíciles Porque ya no está más la excusa De lo que se heredó Del gobierno anterior Y de la gestión anterior Pero sí está una herencia cultural De una forma de manejar un país Y de una expectativa De cómo el gobierno maneja a la sociedad Y eso todavía está en proceso de cambio La presión económica fiscal Va a seguir ocurriendo Yo creo que vamos a tener que seguir viendo Muchas reformas Para poder facilitar el ingreso de capital De poder asegurar Las garantías De que el país es estable Más allá de lo que llega a pasar En las próximas elecciones Con 17 años de trayectoria En General Motors Una empresa que opera integralmente Con Brasil Y un sector muy dinámico En esta relación bilateral Binacional ¿Dónde está la oportunidad Con nuestro país vecino? Yo creo que hay tantas oportunidades Yo siempre decía que El Mercosur pasaba por el automotriz Y todavía nos faltaba ver Muchas asociaciones O el desarrollo realmente integral De lo que es el Mercosur Creo que como bloc Entre Brasil y Argentina Nos complementamos De una forma increíble Y cuando juntamos Lo que los dos países Pueden representar En términos de PBI O de exportaciones O de complementación De complementaridad Entre lo que es la producción Y servicios Es una oportunidad muy grande Para hacer frente A lo que son Principalmente China De lo que es la gran potencia Que está creciendo a nivel global Sos una mujer líder Que logró quebrar Ese techo de cristal Cuando conseguiste Una posición como presidenta De General Motors Argentina Y fuiste haciendo Toda una carrera importante Corporativa ¿Por qué crees Que a la mujer Le cuesta tanto Tener posiciones De alto nivel De liderazgo En el ámbito Empresario? Uy, necesitamos Tres horas Para hablar de este tema Pero hay varios aspectos Yo creo que Uno está La mujer individual El individuo mujer La profesional La profesional con DNI Exacto Es decir, bueno ¿Qué capacidades tiene? ¿En qué momento se victimizó? Dijo, ay, tengo un techo de cristal Y pasa con hombres también No solamente con mujeres Que dicen, ay, hasta acá llegué Y de acá no puedo seguir Yo creo que uno es el aspecto Individuo profesional Es decir, bueno Vos como profesional ¿Cómo estás plantada? ¿Cómo estás preparada? ¿Cómo te presentás? ¿Cómo te vendés? Porque es parte de tu marketing personal Es decir, profesional que soy ¿Qué realmente querés? ¿Qué expectativas tenés Cuando decís que querés ser líder? ¿Sabés las consecuencias De lo que es ser líder? Después tenés un otro ambiente Que es la empresa Sí, bueno ¿Cómo la empresa puede ayudar A promover A que más mujeres Puedan seguir desarrollándose Y ocupar cargos de liderazgo? ¿Cómo lograste, Isela Llevar adelante tu vida familiar? El crecimiento de tus chicos Mientras eran chiquitos Y con niveles de exigencia Profesionales tan altos Yo siempre digo que Uno tiene que entender Mi libro arranca Diciendo quién soy yo En el sentido de Quién es cada uno Y la importancia De cada uno conocerse Yo sabía desde siempre Que mi realización personal Pasa por mi trabajo Y pasa por Obviamente cuando decidí Ser madre Y formar pareja Decir, bueno Pasa por estos dos Pero que una no puede ser Desbalanceada O que tienen que estar De alguna forma en equilibrio Fui consciente De que no iba a ser La mujer maravilla De que iba a poder hacer Todas las Ir incorporando responsabilidades Con el complejo de culpa Entonces En algún momento La señora que me venía a ayudar Estaba para limpiar la casa En otro momento Empezó a estar Para las dos horas más tarde Que yo llegaba del trabajo Y en un momento Pasó a hacer la cena Porque la cena La hacía yo antes Y ya llegaba tan tarde Cansada Decía, no Entonces que a mí Haga la cena Y yo creo que Encontrar Ser consciente De hasta dónde uno puede ir Para poder buscar ayuda Yo creo que como mujeres Tenemos ese sentimiento De culpa Decir, no Pero yo Si hago esto Me tiene que salir otro brazo Y eso otro pulpo Y lo tengo que hacer De igual forma Pero también la realidad es Que hay otra mujer detrás Que está cuidando ese espacio Sí, a veces una mujer A veces puede ser un hombre A veces puede ser Un familiar Pero es importante Que uno pueda entender Decir, bueno Dentro de mis condiciones Porque a veces Uno tiene una señora Que lo viene a trabajar Y esa señora Tiene a un familiar Que cuida a sus hijos Para que ella pueda Trabajar a la casa De otra mujer Es como que hay Un ciclo De ayuda femenina Pero obviamente El apoyo En la época De mi marido Hoy de mi pareja Es importante Y por eso yo hablo Tanto de la realización Familiar ¿No? Es ¿Qué es lo que te hace bien Como persona? Entra también El aspecto familiar El libro es sobre el liderazgo ¿Cómo describirías El liderazgo Del presidente Macri Por ejemplo? Yo creo que Mauricio Tiene una capacidad De armar equipo Él dijo Este es el equipo Que yo necesito Basado ya En su visión Hacia donde quiere llegar O sea Es Diría Esta Es muy Es muy fácil De categorizarlo En el líder Que sabe exactamente Si ha planteado Un objetivo Esa es su visión Armó el equipo Según su visión Y trabaja En relación A esa visión Que se ha armado ¿Qué representa Para vos Ser un buen líder? Yo creo que El líder Al final de todo Tiene que servir Cecilia Yo creo que Si tiene que tener La visión Si tiene que armar Equipo Si tiene que Ser intuitivo Tener el timing Correcto De las cosas Pero Yo creo que Al final El líder Tiene que entender Que su rol Al fin de todo Es servir Yo tengo que servir A mi jefe de arriba O los accionistas Yo tengo que servir A mis empleados Yo tengo que servir Al cliente Yo tengo que servir A los proveedores ¿Cuál crees que es El principal valor Del liderazgo femenino Que tiene diferencias Con respecto Al del hombre? Yo no creo Que hay liderazgo femenino O masculino Yo creo que Hay características De la mujer Que se terminan Fortaleciendo O son más visibles En el estilo De liderazgo En general Veo que las mujeres Son más del consenso Son más de escuchar Los hombres Son más asertivos Hay diferencias Por eso Yo siempre digo Que lo mejor Que puede ocurrir En una empresa Es tener grupos Diversos de trabajo Es como que Que vos tenés El que toma riesgo Y el que no toma riesgo El que tiene que analizar Treinta minutos Algo de presentación Y el otro que dice No, yo con cinco minutos Ya tengo la información necesaria Tenés personas Con perfiles Y capacidades diferentes Que se complementan Entonces vos tenés Que tener la persona Que escucha más Tenés que tener El intolerante Que no quiere escuchar Yo creo que ese mix Es importante Lo que es importante Es que la mujer Que esté sentada En la mesa Donde esté sentada Sepa cuáles son Sus características Yo soy impaciente Tuve que aprender A escuchar O sea Fue un ejercicio Que hice Y lo cuento En mi libro De decir Tengo que escuchar más ¿Cuál quisieras Que sea el legado Que vos Desde el rol De mujer En la sociedad argentina Le transmitirías A mujeres Más jóvenes Que tienen ese deseo De desarrollarse De crecer Y de romper Lo que si es que existe Se llama El techo de cristal Por eso escribí el libro Yo creo que en el libro Tengo todas las respuestas Y lo que te diga Creo que voy a quedar a medias Yo creo que el primero Es conocerse a uno mismo Y ser consciente De cuáles son mis capacidades Y dónde están mis limitaciones Y con las limitaciones Empezar a A decir ¿Cómo las trabajo? Y estoy dispuesta Realmente a trabajar Algunas limitaciones Y hay veces limitaciones Que uno dice La verdad Son superiores A mi capacidad De lo que yo pueda Realmente hacer Y transformarme El camino al liderazgo Es algo difícil O sea Mucha gente piensa Yo quiero ser un líder Para tener un sueldo Diferenciado O beneficios adicionales Y el líder Tiene muchas veces Letras chicas Que no estaban incluidas Y nadie te las dijo Cuando firmaste Que te promovían Y yo creo que al final El mejor liderazgo No es el que Cuando te dan la tarjetita Y te promovieron Pero es el liderazgo Del reconocimiento Cuando tus pares Cuando la gente Que reporta a vos Te reconoce como un líder Yo creo que no hay No hay orgullo mayor Y satisfacción mayor Del ser reconocido Como líder No por lo que dice Tu tarjeta Pero lo que la gente Realmente habla Sos Fuiste Una competidora Natural Te encantaba Saltar en vallas Corrías 100 metros ¿Qué analogía Se puede hacer Entre lo que es El desarrollo De la vida profesional Y ese entrenamiento Que mantenías A nivel deportivo Esa capacidad De superar obstáculos? 100% Yo creo que Parte de mi formación Es la mentalidad De lo que el deporte Puso en mi cabeza Mi forma de ver ¿Sos muy competitiva? Conmigo misma El atletismo Tiene esa característica Que vos competís Contra tu propio tiempo O sea Estás todo el tiempo Y dices Bueno Esto lo hice En 13 segundos Lo tengo que hacer En 12,9 En 12,8 Y es el de superarse A uno mismo Es superarse a uno mismo La disciplina Del entrenamiento Es La disciplina De no faltar O sea La constancia Y la perseverancia De ponerse objetivos De tener una planificación Vos arrancás Una pretemporada En enero Para saber Que tu pico De preparación física Va a ser en agosto O septiembre Entonces es mucho Yo creo que Ver como el equipo Puede trabajar Y ayudarte Porque al final Siempre es un equipo Trabajando juntos Para mí el deporte Fue imprescindible En mi formación profesional Cuidar el medio ambiente Y contribuir a resolver Los problemas De las comunidades En las que operamos Son los pilares De nuestra política De responsabilidad Social empresaria Cresud Nuestro valor Es la tierra Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Arcor Alimentando momentos mágicos Nacimos en Latinoamérica Nacimos en Latinoamérica Hacerla bien Hacerla con tu cien por ciencia Nacimos en Latinoamérica Nacimos en Latinoamérica Nacimos en Latinoamérica Nacimos en Latinoamérica Deja que el confort Te mueva Citroën Nacimos en Latinoamérica 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 ¡Gracias!